Bueno, así escuchábamos el testimonio de los vecinos. Hay muchas personas que le brindan ayuda y contención a quienes están en situación de calle. Lo cierto es que lamentablemente no es el primer fallecido por el frío en esta situación en la ciudad de Mar del Plata. Le damos la bienvenida a Clara Barrenechea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Martín, Yamila. Es realmente alarmante esta situación. Tendríamos que decir que esta semana solamente, en estos pocos días que transcurrieron, ya hablamos de dos muertes de personas en situación de calle. Uno tuvo que ver con un accidente que se dio el día jueves en la zona de Parque Camet, cuando una persona había encendido un fuego para poder afrontar las bajas temperaturas que estamos viviendo en esta época del año y sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Los vecinos que alertaron esta situación dieron aviso al dispositivo de salud. Este hombre fue trasladado al hospital intersonal y falleció este sábado. Y otro caso que conocimos esta mañana, que mostrábamos recién en la nota que elaboró nuestro compañero Javier Germinario, un hombre que residía en la zona de Bolívar y Catamarca y que falleció también como consecuencia del frío. Bueno, y ahí estamos viendo también las consecuencias de estas bajas temperaturas. ¿Y qué pasa con el operativo frío que en principio nos imaginamos que ya tendría que haber comenzado? Nosotros dialogamos con una ONG que trabaja en esta temática, que asiste a las personas en situación de calle, que por un lado advierte que hay más de 100 personas en situación de calle en nuestra ciudad y que denuncian que el operativo frío no ha comenzado, que son las ONG, que son los dispositivos de Caritas, los que actualmente están asistiendo a las personas que están con esta situación y que están, por supuesto, en riesgo de muerte con las temperaturas que estamos viviendo. Hicimos un informe con esto y si quieren lo compartimos. La ONG Azar trabaja por la contención de personas en situación de calle y adicciones. Cuenta que en la ciudad hay más de 100 personas que viven en la calle, que el operativo frío no comenzó y que la ley de salud mental, sancionada en el año 2010, no se cumple. La ciudad ya vive las temperaturas invernales por debajo de los 5 grados, lo que se traduce en el riesgo de vida de las personas que quedan por fuera de los escasos dispositivos disponibles. Bueno, Azar nació hace 22 años en la ciudad de Mar del Plata. Asiste gente en situación de calle, gente con problemas de consumo, abuelos, gente con discapacidad. Hoy en día tenemos 35 personas, 3 hogares de atención. Trabajamos las 24 horas con la gente y trabajamos articuladamente con salud del municipio. La particularidad es que a las 24 horas y la admisión, si hay lugar, es inmediata. No hay entrevista previa. Si hay lugar, hay una cama disponible, ahí estamos nosotros para ayudar. ¿Cuál es la realidad que ven hoy en Mar del Plata? Nosotros lo que vemos es que todavía no empezó el operativo frío. Ese es el dato. En realidad hay planes de empezar, comentó la secretaria, pero todavía no sucedió. Y bueno, hay más de 100 personas en situación de calle. Eso es gravísimo porque hay temperaturas muy bajas. Entonces eso hace que pueda llegar a haber muertos, como hubo el invierno pasado, que hubo 10 muertes en el invierno. Y la verdad que es grave la situación. Las muertes por frío son muertes evitables. El año pasado en la ciudad fallecieron 10 personas en situación de calle. Piden con urgencia que se destinen políticas públicas para transformar esta cruda realidad. Es grave porque desde el 2010 hay una ley provincial que dice claramente que tendría que haber 2, 3 tráficos de acuerdo a la población con servicios de salud asistiendo a la gente. Es verdad que hay mucha gente que no quiere asistir a los hogares. También no quieren asistir porque quizás no es el abordaje que se necesita. Los paradores municipales no cuentan con suficientes profesionales de la salud. Tiene que haber enfermeros, psiquiatras, porque muchas veces la persona tiene problemas psiquiátricos y no se sabe. Así que bueno, la ley 13.956 provincial no se está implementando, que debería haber en la ambulancia las 24 horas. También está trabajando en la iglesia, 60 personas tienen la iglesia, otras 60 atenderán a la municipalidad, nosotros 35. Hay otra ONG que también tiene unas 20 personas. No hay un protocolo vigente de atención como debiera haber para la gente que está en situación de calle, que tiene problemas psiquiátricos y no va a ir al hogar. Otra cosa que sucedió en Mar del Plata y que yo quiero decirlo, es que se cerró un programa de niños y adolescentes en situación de calle, que funcionaba desde el 2014. Se cerró en esta gestión. Había cuatro operadores profesionales que salían a la calle a rescatar niños y adolescentes. Nosotros tenemos tres pibes que son de ese programa, que están con nosotros todavía. Y son chicos que sus familias están en Mar del Plata, pero que no les conviene volver con su familia, por el momento, porque hay situaciones de violencia, situaciones de consumo. Entonces, lo que nosotros hacemos es articular con los centros de salud para que sigan su tratamiento psicológico, psiquiátrico. Bueno, ahí la palabra desde esta ONG que también trabaja en la asistencia de las personas en situación de calle. Así es, la situación es compleja. Algo que destacaba César en esta nota es que hay muchas personas que no quieren ir a los dispositivos con los que cuenta el municipio, porque al ser un solo hogar hay una política muy estricta que es que las personas no pueden ingresar, por ejemplo, si consumieron alcohol o estupefacientes. La realidad marca que muchas de estas personas tienen problemas de salud mental, por eso se hacía referencia a la exigencia de la aplicación de esta ley, pero muchos también tienen problemas de adicciones. Este caso, la muerte que estamos lamentando hoy, se dio en la zona céntrica, pero la otra muerte de la que hablamos, aquella que se dio durante el fin de semana, se dio en la zona de Parque Camet, porque esta gente dispone de diversos lugares para buscar cobijo. Cuando no hay una casa, una problemática de la que venimos hablando, la crisis habitacional severa que tiene el Partido General Puyredón, con una gran cantidad de asentamientos, las personas en situación de calle buscan distintos espacios en los cuales refugiarse. El Parque Camet es uno. Este hombre murió cuando estaba elaborando una fogata, buscaba en las llamas la posibilidad de hacerle frente a las bajas temperaturas que estamos atravesando en la ciudad, temperaturas que son menores a los 5 grados. Imaginemos la situación de nuestra casa cuando llegamos, cuando tal vez no encendimos algún dispositivo para calefaccionarnos, el frío que sentimos. Imaginen esto, el Parque Camet, durante la noche, las temperaturas realmente muy, pero muy, muy bajas, que generan todo tipo de afecciones a la salud, neumonías, por ejemplo. Estos son los principales motivos de ingresos cuando hablamos de muerte por frío que se dan en el hospital intersonal. Claro. Y, Clara, no hay en sí un censo, ¿no?, de la cantidad de gente que está hoy por hoy en situación de calle. Así es, y es muy difícil elaborarlo. Los datos dicen, por ejemplo, desde ASAR, la organización que la colamos en la nota que mostrábamos hace instantes, que superan las 100 personas, pero es el municipio también quien confirma esta cifra y que dicen que podrían alcanzar las 140 personas. Bien, y también hay que tener en cuenta todas aquellas personas que viven en situación de precariedad, que realizan la construcción de su propia casa con algunas chapas, cuando hay una fuerte tormenta, cuando hay viento, o cuando las precipitaciones son intensas, o cuando el frío es muy elevado, que también sufren lo mismo, ¿no?, porque no es lo mismo esa casa que cualquier otra vivienda construida de material. Así es, Yamila, cuando hablamos de situación de calle, de muertes por frío, lo que estamos diciendo es situaciones de pobreza extrema, situaciones de indigencia, que claramente son muertes evitables si se contara con los dispositivos que permitan trabajar en la promoción y protección de la salud. Y ahí estamos observando el lugar, ¿no?, donde falleció este joven de 40 años, en pleno microcentro de la ciudad de Mar del Plata, Bolívar y Santa Fe, una esquina muy, pero muy transitada de nuestra ciudad. Ahí es donde dormía. Ustedes están observando sus pocas pertenencias, obviamente, porque este hombre estaba en situación de calle, que tenía, bueno, los vecinos también, la relación que tenía con ellos y el fallecimiento del mismo en el hospital intersonal. En sí, hay noticias de la puesta en marcha de este operativo frío, que conocemos que cada vez que llegan las bajas de temperaturas se pone en marcha, más allá del trabajo de la ONG, ¿no? Por ahora hay anuncios, pero también desde las ONG que están trabajando en la temática, lo que hacen es denunciar, no solo el no comienzo de este programa, a pesar de que ya estamos entrados en las bajas temperaturas, sino que también lo que hacen es advertir que había un programa específico que trabajaba con niñas, niños y jóvenes que había sido creado en el año 2014 y que fue desmantelado por la actual gestión. Bien, Clara, muchas gracias. Por nada, hasta luego.